Es momento de hablar de cine, para eso recibimos a Sergio de León, director de la película Nieves florecida en Astros, que se va a estrenar ahora en marzo en varias salas, pero bueno, que tuvo que ver también con la pandemia y con una historia de vecinos que inspiró la consignia de la jornada. Lo estaba contando antes de estar al aire. Gracias por acompañarnos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contame un poco cómo es que nace esta película, que en realidad nace desde la necesidad de expresarte en momentos de pandemia y cautiverio, ¿no? Sí, bueno, es como producto de ese tiempo tan raro que vivimos y que ya casi que nos olvidamos. La película es medio como capturar ese tiempo, espacio, en el que quedamos medio como suspendidos. Y yo quedé suspendido con mi vecina, Nieves, que va a cumplir 92 años. Y tenemos una vecindad de hace más de 15. Bien. Pero la verdad que en la pandemia, que había días como hoy, y así muy lindos de calor, ella salía a su balcón, yo salía a mi balcón de noche. Incluso un día me la encuentro, 3 de la mañana, y me dice, estoy muy angustiada por todo lo que está pasando, por este encierro, por lo que va a pasar, la incertidumbre. Y empezamos a charlar y yo decidí empezar a filmarla como una forma de estar ahí, matar el tiempo, de estar en contacto con ella. Y sin ninguna intención. De acompañarla, ¿no? Y de acompañarla y de sentirme acompañado, porque es win-win la relación, digamos. Es como que muy a la par en ese sentido. Yo me sentí como muy motivado en vincularme con ella a partir de que la podía filmar también. Y ella ahí se abrió muy desprevenidamente, y yo también me agarró muy desprevenida esta película, porque todo lo que filmé, lo filmé como para mí. Después dije, bueno, todo esto que tengo se lo voy a editar para regalárselo cuando ella cumpla 90 años. En una fiesta de cumpleaños que ella hizo con unas amigas, yo le llevé la película, le proyecté esos retazos que tenía filmado con ellas durante casi un año. Y ahí empezó como a la película a tomar forma, hasta que la vio Marta García del Doc Montevideo y dijo, acá hay una película, vamos a mostrársela al público. Y se convirtió en una película que es un largometraje documental, que cuenta como ese tiempo que incluye, que ella se agarra incluso a coronavirus. Y lo pasa bastante bien, al menos es lo que se refleja en la película, ¿no? Sí, yo creo que paradójicamente es uno de los momentos más graciosos de la película, cuando ella está ahí con coronavirus sin sentirlo, porque hay un absurdo, fue como muy absurdo todo el tiempo que vivimos. Yo creo que la película por el momento va a ese absurdo ahí también. Sí. ¿Hay algo en la manera también de registrar, que bueno, que tiene como eso de casero o de cotidiano, porque bueno, aparte lo hiciste con el celular? La película está hecha 100% con el celular. Sí. Es una cámara, el celular. Y también era como el dispositivo más cómodo para captar la intimidad con ella. Sí, más amigable, sin duda. Y de hecho, permite que ella tome el celular y filma. Entonces, no hubiese podido hacer la película con una cámara. De todas maneras, uno la ve y se ve como si fuese de una cámara. Claro. Porque los celulares hoy en día tienen una cámara re potente. Y está como en un registro de cine directo por momento, y por momento se va una cosa mucho más expresiva. La película como a experimentar también como con el lenguaje, a través de las imágenes, con el sonido. Bien. Hay una postproducción de sonido ahí muy interesante que hizo Daniel Jafalian, con música que grabó Luciano Superviel, con unos temas de Fabini. Está buenísimo. Obviamente que lo que te relata es algo cotidiano, pero que deja un mensaje y también refleja una realidad vinculada con la tercera edad, a veces con la soledad, y con el hecho también de que probablemente todos tengamos nuestros dolores o nuestras heridas que curar o que sanar, ¿no? Y que vos fuiste descubriendo en ese intercambio con tu vecina. Bueno, ella tiene, como te decía, 92 años, tiene una vida. Y, bueno, alguien que vivió 92 años y los vivió tan ricamente como ella, la verdad que era como hacer doble clic en temas y que se abrieran. Más allá de una anécdota personal, sino que casi como reflexiones universales. Y desde un lugar muy sencillo, muy cotidiano, muy llano, entre almuerzos y vinos. La película tiene algo etílico por momentos. Y, bueno, creo que es eso. Ella es un personaje al que se le fue agregando como esto de captar el tiempo. O sea, es un personaje que también es la excusa para contar ese tiempo que vivimos. Es un encuentro. La película yo creo que se trata de un encuentro intensificado por la obligación de estar encerrados. Y cuando haces doble clic en un momento así, como que se disparan todos los temas, ¿no? Sí, es interesante. Bueno, se ve en la película también. Ella es artista, ejerció como artista durante muchos años. Y tiene ese escape en el arte. Pero probablemente todos hayamos tenido algún escape en algo, ¿no? Ya sea en hacer actividad física, en música, en escribir. O sea, esa necesidad que tuvimos de, de alguna manera, poder salir cuando nos decían que nos quedemos adentro, ¿no? Sí. Ella ha ido perdiendo la visión a lo largo de estos años. Pintó toda su vida. Cuando, bueno, entra como en esta cosa de perder la visión, rompe todo lo que pintó. Todos esos desechos de las pinturas los convierte en collages. Y la película rescata un poco de este mundo abstracto de ella, ¿no? De cómo ve ella. Hay un punto de vista que cuando ella toma la cámara se vuelve más abstracto, que tiene que ver cómo ella ve. Y que es como plasma en su trabajo, en estos collages, que es una abstracción. Ella pertenece, este, y fue muy amiga de Gurbic, estuvo en el taller Gurbic. Este, el 21 de marzo aprovechamos para invitarlos también al museo. Va a haber una, este, muestra especial de la película ahí con, este, materiales de nieves, con sus collages, sus pinturas. A modo de, sin expandido, así. Sí, debe haber sido bien divertido porque también hay como esos espacios para, para el juego, para lo más lúdico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo hablábamos antes de estar al aire. Esos juegos que ella hace de repente con las luces y con una cosa como media performática. Que, bueno, que obviamente por su personalidad te permite registrar, ¿no? Sí, ella venía con propuestas, este, y eso hacía que fuera muy entretenido. Hay una secuencia que es toda con caireles y con música electrónica. Ella tenía mucha curiosidad por saber qué era la música electrónica. Entonces, este, hay ahí como un intercambio muy intergeneracional. Este, y la película capta, este, eso, eso, por momentos, sí. ¿Qué pasó cuando la vio por primera vez en ese encuentro, en ese cumpleaños, con las amigas que se la proyectaste? Bueno, me dijo, este, a nosotros lo que nos va a salvar son las vistas, me dice. Porque, no sé si la película está tan buena o no, me dice, pero lo que son las vistas, es verdad. Estamos en un quinto piso, en la ciudad vieja, mirando al cerro de Montevideo. Y ahí, este, se ven entrar y salir los barcos. Tenemos una vista al atardecer todos los días, increíble. Y la película va mucho a contar con esos barcos que entran y salen del puerto. A ese pasaje del tiempo de esos atardeceres que son de verano, que son de otoño. Que son de invierno. Y ella, este, me dice, había momentos que yo no sabía que estabas filmando. Claro. Este, y es verdad. La película, es una cámara que está ahí muy testigo de, de una intimidad también. Ella, este, y yo mismo me olvidaba que la cámara estaba prendida. Muchas veces quedaba ahí. Y hay momentos de, de esos, así de. Bien. Bien interesante. Bueno, la película, ¿dónde se va a poder ver ahora en marzo? Cuando se estrene, ¿se va a estrenar en salas? Se va a estrenar en salas. El 2 de marzo la estrenamos. El estreno va a ser en el Florencio Sáchez, en el Teatro Florencio Sáchez del Cerro, que también es sala de cine. La vamos a estrenar en Cinemateca, en la Sala B del Sodre. Este, como te decía, esta función especial en el Gurbich. Se va a pasar también en el Centro de Fotografía. Y después vamos al interior. Qué bueno. Sí, también. Y mandándola a festivales internacionales. Perfecto. Así que, bueno, fue algo que a vos también te sorprendió, porque no fue un proyecto que de repente te lo propusiste, sino que se dio naturalmente. Y que, bueno, que está teniendo mucha visibilidad, capaz que más de la que en un momento pensabas. Estabas haciendo algo casero para regalárselo a tu vecina. Que eso para mí es una de las cosas que está buena de la película. Que se convirtió una amiga, me imagino, después de todo este tiempo. Sí, sí, muy amiga. Pero esto que decís de que la película se filmó muy, sin pretensiones de ser una película, para mí es como algo muy interesante que le da a la película una frescura y algo impredecible. Porque más allá de que buscamos contar un relato, la película va por lugares como que muy impredecibles. Como fue todo ese tiempo, ¿no? Está bueno. Bueno, invitamos a todos a que, ¿tienen en Instagram o redes sociales para que lo sigan? Tenemos en Instagram, es Nieve Florecida en Astros. Sí. Y en Facebook también, Nieve Florecida en Astros. Bien. Para ahí poder enterarse de los lugares en donde se va a ir exponiendo la película, para ir acompañando el proceso de la película. Y estás trabajando en otro proyecto además, ¿no? Estoy con una ficción que se llama Siempre Vuelven, que es una película que estamos ahí peleando un poco en la financiación. La ficción es un poco más cara, o mucho más cara, y entonces lleva mucho más tiempo también desarrollarla. Pero bueno, ahí estamos con eso también. Bien, trabajando por varios lados. Gracias por acompañarnos y quedan todos invitados a seguirlo en Instagram y acompañar a la película cuando esté disponible en salas. Gracias por el tiempo. No, por favor, ustedes.